¡Guardín, Montero, Aguai! ¡Nadie prestó atención a Tyson Pérez! Bueno, a notar desde el principio porque es un jugador que tiene puntos en las manos, ¿no? El primer tercio de la temporada era de lo más salvable del pregado, luego pasó un bache y bueno, en fin, ¡bueno, vaya jugada de Tyson Pérez! Ahí repasamos un poquito porque en los últimos años le tiene tomada la medida el Moravan Candorra. ¡Los Anjos, Tyson! Hoy saben que es un partido vital. Bueno, jugando en casa puedes pensar que, bueno, que tiene más presión y tal, pero en el primer y segundo cuarto de temporada, ¿no? Maric, flotan. Ni calidad para meter esos tiros. Ahí hay que salirle, enganchar el balón y luego tiene una potencia de piernas. Un jugador de su estatura. Bueno, buena canasta de los Anjos. Esto era complicado y con una muy buena recuperación en el tiro de Tyson Pérez. Intenta responder Harding y lo hace con éxito. Bueno, pues primer triple para Jerry Harding. Bueno, y segundo triple. Lo vemos tirar muchas veces dudando, pero hoy no hay duda, ¿no? Esas dos canastas fáciles le han dado toda la confianza. Bueno, pero ahí está la respuesta. Tenía que llegar. El lanzamiento de Andrits. Bueno, qué buena. Triple de Mihailo Andrits. Sin encontrarte ningún obstáculo y acaba en bandeja. Estos puntos le están dando la vida a Río Breogán, aunque ahora no se pueden relajar. Maric abre para Ocoye de tres. Bueno. Ocoye de tres. 87-82. Este hombre que ha decidido el día para hacer el mejor partido. Bueno, este triple. ¡Gracias! 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 Gracias.